Va por Diego es el nombre de la ópera prima del chiapaneco Miguel del Toro, quien al grabar la película en un iPhone 11, le valió ganar el primer lugar en el Festival Mundial de Cine de Cannes, en Francia, bajo la categoría de Mejor Película, filmada con un celular. En una entrevista para el ayuntamiento, así describe el filme que hoy lleva a este chiapaneco a ser reconocido en uno de los mejores eventos de la escena cinematográfica del mundo. Realizando en un partido amistoso, el hermano que niñe o la torpella y lo estabilizan y está en condiciones críticas, necesita como seis operaciones para que se salve. Se representa como un gasto de 100.000 pesos, más o menos. En estas familias pobres, es extrema. O sea, pues, todos sabemos lo duro que puede ser eso. Entonces, el otro hermano que se siente culpable, que no puede conseguir la lana por otro lado, ve espectacular un torneo de fútbol 7, el ganador se lleva a 100.000 pesos. Entonces, junto a todos sus amigos eclécticos, tampoco llegan a jugar fútbol profesional, y se meten al torneo. Entonces, cada partido representa la vida o muerte. Si se gana el torneo, se sabe el hermano, y si no, se muere. El cineasta calificó a Abá por Diego como una carta de amor a Tuxtla. Fue grabada en la capital de Chiapas, con financiamiento de la iniciativa privada, de empresas que le apostaron al talento, y que ahora se ve reflejado en un premio mundial. Cuando tuve la idea de la película, más o menos el drama, la ciudad que me resaltó perfecta fue Tuxtla. Y luego fue un proceso de convencimiento a sí mismo, pero me acordaba de los cielos espectaculares que tiene, y de ciertas calles, y de ciertos personajes que quería rescatar, del lenguaje que se utiliza. Entonces, todo eso fue enriqueciendo el proceso de escribir el guión. Y me vine aquí como guión, como a la mitad, y aquí lo terminé. Porque quería encontrarme con mis amigos, con la gente que estaba aquí, para que no se perdiera toda esa externa lingüística que tiene la gente. El cineasta chiapaneco tiene vena humanística. Su abuelo, Miguel Álvarez del Toro, un referente del medio ambiente en Chiapas. El zoológico lleva su nombre. Su padre, Federico Álvarez del Toro, un artista nato, músico, compositor, y director de orquesta. En Chiapas se espera en algún momento la proyección de la película con alfombra roja. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.